Fíjate tú qué atún de primera, un atún de almadraba, que están entrando ahora, que no veas. Una gotita de aceite, un poquito de sal, y lo que vamos a hacer es marcar el atún por sus cuatro lados. Ahora ya doramos por la otra cara. Ahora vamos a empezar a mezclar la pipirrana. ¿Qué es la pipirrana? Pues bien sencillo, es como un gazpacho, pero en ensalada. Con su tomate, su pepino, todo portado así a cubitos perfectos. Y un poquito de cebolla. Un poquito de buen vinagre de Jerez, al gusto. Y ahora ya, aceite de oliva, vamos. Igualito que el gazpacho. Lo único que no le voy a poner es un poco de ajo, un poco de sal. Y el atún ya está doradito por sus cuatro lados. Acabamos de mezclar bien. Cubrimos así el fondo del plato. Y ahora ya, para acabar, lo que vamos a hacer, unos cortes así. Nos ha quedado sellada por su parte exterior y roja y crudita por el interior. Vamos a cortarlo. Vámonos, vámonos. Y ahora colocamos así el atún por todo el plato. Una gotita más de aceite y un poquito de sal. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina